Esta tarde ocurrió el fallecimiento del primer ciudadano nicaragüense fallecido en territorio nacional por la pandemia del coronavirus. Antes había muerto en Zaragoza, España, Nereida Palacios. Y en este momento no sabemos cuántas pruebas de coronavirus se han hecho en el país, ni cuántos casos de enfermos positivos existen, ni cuál es su estado de salud, ni tampoco el nivel de propagación en que se encuentra la epidemia, porque el gobierno maneja la información con secretismo. La muerte dolorosa del segundo nicaragüense ahora en territorio nacional en esta epidemia debería obligar al régimen a levantar el velo del secretismo y la censura para que la ciudadanía pueda enfrentar esta pandemia con información y transparencia. Es lo menos que puede hacer un gobierno que ha estado a espaldas de la epidemia para que el pueblo tome sus decisiones informadas y se pueda proteger. Han transcurrido ya dos semanas desde que El Salvador, Costa Rica, Honduras y otros países centroamericanos establecieron medidas de prevención, como las cuarentenas nacionales y el cierre de sus fronteras para evitar la propagación del coronavirus. Mientras tanto, en Nicaragua, el sábado 14 de marzo, la vicepresidenta Murillo convocó a una concentración masiva de los empleados públicos y los simpatizantes de su partido, desafiando las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de evitar aglomeraciones masivas. Una semana después, la vocera oficial continuó alentando la celebración de ferias, asambleas, eventos turísticos y decenas de miles de visitas casa por casa, propiciando más contactos entre la población. Eso quiere decir que el gobierno de Nicaragua ha desperdiciado más de 14 días en que pudo informar y adoptar medidas preventivas ante el coronavirus y más bien de forma irresponsable promovió acciones que apuntan a propagar el contagio entre miles de personas, entre ellos los mismos trabajadores del sistema de salud. Resulta inútil intentar encontrar una explicación racional sobre las razones de la negligencia oficial en el manejo del coronavirus. Nada, ni siquiera el estado de salud mental que se atribuye a la pareja presidencial puede justificar la propagación de una pandemia en un acto que puede derivar en otro crimen de lesa humanidad. Lo que sí podemos comprobar es el fracaso de este sistema, del gobernante ausente y la vicepresidenta omnipresente, una fórmula de poder autoritario y personalista que desde la matanza de abril está inhabilitada para seguir gobernando el país. Y ahora, casi dos años después, están poniendo en riesgo la salud y la vida de decenas de miles de personas. Amparados en su creencia ciega de que pueden controlarlo todo y mantener en secreto y bajo la impunidad los abusos de poder, no importa cuántas víctimas fatales dejará el coronavirus, porque presumen que nunca sabremos la verdad. La Nicaragua autoconvocada está hoy enfrentada ante una disyuntiva final. Por un lado, hay que promover la autoprotección de las familias y las comunidades para evitar la propagación del coronavirus a contrapelo del gobierno. Y al mismo tiempo, es todavía más urgente promover el cambio político democrático para salir de una dictadura que se ha convertido en un aliado del coronavirus.